¿A quién quieres, a quién tienes que querer primero? Bien, cuando hablamos de autoestima, la primera pregunta sería ¿a quién quieres, a quién tienes que querer primero? Pues a ti. ¿Y por qué? Muy simple, porque para tu inconsciente eres tú. Eres tú. Si tú no tienes autorrespeto, autoestima, si tú no te valoras, si tú no te permites ser quien quieres ser en las cosas que vives en tu vida, en tus relaciones, los demás, obviamente, no van a darte ese feedback, esa resonancia que tú esperas. Cuando tú eres asertivo, cuando dices sí, cuando quieres decir sí, y cuando dices no, cuando quieres decir no, con un respeto profundo a ti mismo y, obviamente, a tu interlocutor, lo primero que aprecia tu interlocutor es que tú te respetas y, por lo tanto, hay una autoestima y que no pretendes con ello querer cambiar al otro ni que el otro haga cosas que a ti te gustaría hacer. La autoestima siempre es un estado de coherencia con uno mismo, un respeto profundo a ti y, obviamente, a los demás. Gracias. Gracias.